por primera vez el presidente y la vicepresidenta de la república serán juramentados en el teatro nacional al pasar de la solemnidad de la asamblea nacional a un lugar reservado para el show y el espectáculo los asambleístas tomaron como argumento la falta de espacios ya que vendrían al país más de 15 presidentes y delegaciones internacionales en virtud de que según nos lo ha solicitado así el poder ejecutivo este viene una gran cantidad de delegaciones internacionales y sobre todo una gran cantidad de jefes de estados cuando digo jefe de estado me refiero presidentes de la república reyes y primeros ministros desde que se anunció la información se produjeron opiniones a favor y en contra el traslado de la sede no con eso no tendríamos nosotros ninguna contradicción con lo que es la constitución de la república y además el reglamento de la asamblea nacional establece que se puede trasladar de sede por un tema de desastre o por causa de fuerza mayor en este caso tenemos una gran cantidad de gobernantes internacionales que vienen vienen muchas delegaciones entonces el espacio resulta muy pequeño el teatro nacional se utiliza para para hacer actividades artísticas para cantar para el show para hacer comedia yo que sepa no él no es artista no canta a lo mejor va a hacer un show o alguna comedia al país finalmente los congresistas reunidos en asamblea resultaron cambiar la sede de la toma de posesión al teatro nacional y ahora de motivar la resolución que nosotros habíamos señalado a la comisión coordinadora que era necesario para trasladar la sede de la asamblea nacional a donde se va a montar el show porque que la presidencia la sede no es el órgano el órgano sobre nosotros la viva representación del pueblo dominicano que somos senadores y diputados y que reunidos en la asamblea podemos trasladarlo a cualquier parte del territorio nacional a ejercer la sagrada función que el pueblo dominicano y que la constitución la sala de la asamblea nacional tiene capacidad para 625 personas y el teatro nacional puede albergar unos mil quinientos setenta y ocho visitantes es decir que duplica la cantidad del congreso nacional para proceso feliz montaña